Vamos a meternos una rolita con nuestro amigo Javier, gran amigo de tantos años, el sonido Manhattan que hoy está compartiendo aquí en la cabina con nosotros y queremos complacer a la comisión organizadora con muchos temas que nos han solicitado, pero ya encontramos una cumbia con mucha alegría en lo que buscamos la de Amores que Sueñan, pasamos a chingar este tema que está llegando a todos los rincones. La gente me la estaba solicitando y esta va a quedar bien chingona para que la toquemos con sonido Manhattan y el Siboney para toda la gente que ha venido a este programa a bailar y a gozar. Señores, que llores sabrosos para todas las mujeres con todo el respeto que se merecen, todas las mujeres que atienden a su esposo, que le lavan la ropa, que les dan de comer en la cama, que se les dan el pinche control para que vean la pinche televisión. Señoras, señoras, por favor, ya no se hagan así con su marido, por eso se vuelven bien pinches huevones, holgazanes, panzones mantenidos. ¡Arriba los panzones! Por eso digo yo, oiga mujer, no sea pendeja, Póngase la pila Esta canción va a Ciboney Sonido Manhattan Ganito Javier Rito Toquen las acumbias de que yo me muera Pírame bien Que pendeja eres No es pendeja, es buena onda ¡Para el caracol! ¿El coche no se aporta en Sonic Live? ¿Cómo dice? ¡Bácalas! ¡Salido Manhattan! ¡Échale mi javi! Toquen, toquenmela Oye, toquenme la cumbia Oye, que sabor ¡El coche no es mi un cantador! ¡Ahora! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Bácalas con Pinto! ¡Bácalas! ¡Bácalas! ¡Sonijitos de con tu apa! ¡Pírame ¡Pácalas! ¡Las famosas! ¡China hermosa! ¡Linda! ¡El famoso Pablito! ¡Para Almana! ¡Y delante! ¡Para Carlos! ¡Para China! ¡El gran moza! ¡Cirame bien San Pablito! ¡Y a Niquitrapa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tírame bien, vieja! ¡Tírame bien, no sé! ¡Tírame bien, no sé! ¡Tírame bien, vieja! ¡Tírame bien, no sé! ¡Vamos a rock! ¡Ahí está mi compañero! ¡Tamores! ¡Venga, damocito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, damales! ¡Encibolema, en canta! ¡Pomo la banda lo quería ver! ¡Un abrazo! ¡Bueno! ¡Chao, luces, hija, más! ¡Ahora! Boquelineadas de la Fuerza, Simón E. Manhattan, hoy con los Al-Star, mil gracias a toda la primitiva, la gama, las gama sonriadas, el vex sonriado, el barro sonriado, Mírame, 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 mírame vieja, Más amigo Hébreo, ¡el Vamosísimo! No lo veo En su día hechicero La familia Trapezco Atacamos a Lucas Catarina es luz La cojera sonrera El famoso Roche Mírame Échale el tambor miñón Échale el tambor Échale mi maillín A que te esquivara el sueldo mi maillín Mírame bien No seas pendeja Mírame bien Mírame mi hija ¡Mira mujer! Mírame bien No seas pendeja No seas pendeja Es mala onda ¡Oye que bonito! Mi niña Marisol ¡Tambores! Éste es el tamboroso que le gusta a Javier ¡Solido a Manhattan! ¡Tambores! Para Meijado el Piolín Cibonero de corazón Se toca a toda la familia Para Fabiola De Galicia con mucho amor La pieza del 18 aniversario ¿Han de estar? Para Meijado el de Galen Se encuentra Familia Ríos Depende de su chavo ¡Tambores! ¡Péñese el sabón! ¡Sibonay Manhattan! ¡Majato! ¡Sibonay! ¡La máquina destructora! ¡Péñame la cumbia ¡Qué bonito saber la luminación! ¡Sibonay! ¡Péñame bien! ¡No te viéramos todo eso! ¡No mande! ¡Sibonay! ¡Páñame la cumbia! ¡Aguava Javi! ¡Páñame la cumbia señor! ¡Páñame la cumbia señor! La Máquina Constructora La Máquina Constructora Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, no seas pendeja El violín Mis dos amores Martulina y Alexa Los dos pequeñitos Toda la Alestar Mil gracias La Alestar La Máquina Simoner Máquina Marbosa Sabor Máquina Sabrosa La Mombosa Mi Canalito La Copia Onciano Malfamila Ara El Menino y el Chucky La Mombosa Don Avila Javiercito Marroza Ahora Don Quinto Que me la cumbia Mírame bien Mírame bien Mírame bien No seas pendeja Siempre loco pero loco Mírame bien Mírame bien Salen sin la puerta La Placido Gracias Gracias De corazón Porque siempre lo he dicho La unión hace la fuerza El Alejandro Ascensión Ascensión de parte Mil Tejinas Que se mochen con los tequila No mochen Sabrosa Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien Para el sonido en Manhattan Fabiocito Barbosa Ritmo Organización Al estar Una sorpresa para ellos Escúchalo Es la cumbia de la pendeja Toquen toquenme esta cumbia Ritmo Toquen toquenme la cumbia El día que me Pájale sabor Para la banda fina De Toluca El famoso Eder Olvera Ahí con Luquitos y el barbito Hoy le mandamos un saludo La organización Ojos rojos Corazón contento No seas pendeja El famoso Marquitos Cibonero Hoy y siempre La familia Linares Ritmo Las cámaras Barrio Solidero TV Me llegó el Efecto Solidero Hoy con la dinastía más alegre Sibonet La clave Y sonido firme Y sonido manjata La familia Más alegre La familia Sevilla Le llegó el Echuga El señor Warner Le llegó el bote de San Miguel Tio Tongo Hoy y siempre Sibonet La clave Escúchalo Viene jovencito Barbosa Sonido manjata Mírame bien O seas pendeja Mírame bien Mírame vieja Mírame bien O seas pendeja Ay Giovanni viene de incógnito eh Viene disfrazado Mírame bien Viene con su disfraz de guapo Mírame bien Vamos a hablar Mírame vieja Mírame bien Los maraprimos Ariño Solondo Mauricio Sibon Manjateros Zampachito Zampachito Y a Pizlampa Ahora dice Poco menos locos En junio Toda la bandita Toda la bandita Sabor Cumbia Sibonera Sabroso Este es Mayini Linares Giovanni Linares Agresina Barbosa Ahora Cumbia O dice como dice Sabor Ándale para el sol Sabor Complacidos compadres Complacidos A eso venimos Chinazo venimos A complacer la banda Sabroso Mírame bien Mírame vieja Mírame bien Mírame vieja Mírame Ándale para el venillo Mírame bien El popo se rola Ándale me rola Sabroso Mírame vieja Acábe la maillín Acábasela Sabroso Mírame vieja Mírame bien No seas pendeja Mírame bien Gracias mi Javi Sonido Bancata Y Omar Linares La clave Si la mesa Mírame bien Escucha y los modos Los locos Esa noche ya Ya estaba acabada Acábala papá Déjala Esa es la gente Toda cumbia Acábala papá Que pendeja Que pendeja eres Que pendeja eres Aquí en el manillo No seas pendeja No seas pendeja Mírame bien Mírame vieja Mírame bien Tarde pendeja Mírame bien Mírame vieja Mírame bien Por favor Bueno vamos hasta ahí Este tema La pendeja Gracias a Javi De Sonido Bancata Nos aventamos Este palomazo Para complacer A la comisión Organizadora Que hizo posible Este gran programa Para necesitar Con mucho cariño